Luego de una semana de suspensión de actividades a raíz de la emergencia epidemiológica y sanitaria establecida desde el Gobierno Nacional y también desde el Gobierno de la Provincia de Misiones, este fin de semana vuelven a funcionar las Ferias Francas de Posadas en horario de 6 de la mañana a 13 horas. Esta decisión fue tomada tras un acuerdo entre los mismos productores y funcionarios públicos vinculados al sector del agro. Para ello, los feriantes fueron debidamente instruidos para la correcta aplicación de las medidas de higiene y seguridad necesarias. Hoy abrirán al público las Ferias de Villa Cabello, Miguel Lanús y Tembemini, Chacra 32-33 y también Santa Rita.